Fuerza, estrategia, velocidad, mucha condición física y sobre todo trabajo de equipo son parte del rugby, deporte que cada vez gana mayores adeptos en el país y que tuvo lo mejor de sus especialistas en el primer torneo nacional de la especialidad, que durante dos días se desarrolló en las canchas del estadio Toluca 80. En total participaron nueve equipos, cinco en varones y cuatro en damas, donde demostraron que hay un buen semillero juvenil para el futuro, en un deporte que a partir de 2016 será disciplina olímpica. De demostrar que existe el deporte aquí en el Valle de Toluca y a nivel nacional, entonces tuvimos la buena respuesta de tener equipos que vienen de Guadalajara, como IMIX, de San Luis Potosí, de Puebla, de Pachuca, de Cuernavaca que vinieron ayer, digo, tuvimos una muy buena respuesta de equipos de un poco toda la república. Precisamente por ser disciplina olímpica, en México ya es parte de los deportes oficiales de la Olimpiada Nacional, por ello, la selección mexiquense se alista para esta justa, que se desarrollará el próximo mes en Toluca. Los equipos actualmente se están preparando en la parte juvenil para poder hacer la selección estatal que va a jugar la Olimpiada Nacional en los próximos días, de hecho aquí en Toluca. El torneo nacional precisamente tuvo como objetivo el dar a conocer este deporte, sobre todo a niños y jóvenes que se interesan en esta disciplina, que pese a su rudeza, es seguro de practicar. El deporte se entienda y que la gente se dé cuenta de que no es un deporte tan peligroso, digo, como cualquier deporte hay su riesgo, pero por ejemplo hay estadísticas que dicen que el rugby tiene menos lastimados que el básquetbol, entonces por decir, es una buena representación, entonces ahí estamos trabajando en esto para que la gente se dé cuenta de lo que es el rugby. Al final de las actividades, la escuadra de IMIX de Guadalajara se proclamó campeón en la rama femenil, mientras que en varones el título fue para Mauri Mayor. El jugador más valioso del torneo fue el mexiquense Javier Sram, del equipo campeón. Camarógrafo Jorge Mercado, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.